no tenéis que estar guayando hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día estoy probando la caña Maxcatch Inftouch Competition Nymph de 10 pies y medio en número 3 hay una misma en versión en número 2 la tengo pareada con el carrete Sage ESN vean el unboxing porque tengo algunas cosas que comentarles ahora es que el armel ha estado pescando llevo pescadas como 7 truchas estoy en un río chico salir temprano para usar las horas de vive temprano, vive libre, vive... no me acuerdo, pero el de las 7 de la mañana hasta las 8 y media porque seguimos en cuarentena acá en Puerto Vara y más las 2 horas del permiso general me da para pescar hasta como las 10 de la mañana ya, algunas de las observaciones que tengo primero el portacarrete el downlocking seat tiene aquí un detalle sin embargo tanto la anilla superior como inferior de este portacarrete está hecha para carretes más grandes que 3 al igual que todas las cosas en la pesca hay un estándar y no se está cumpliendo está pensado como para carretes más grandes eso uno dos, el corcho tiene bastante relleno hasta el momento no se le ha salido lo otro la sensación de pesca es bastante buena, se siente bien pero otro detalle que tiene es que los puntos de alineación no están alineados no hagan la alineación con los puntos fíjense bien puede que estén corridos en mi caso están corridos pero hasta el momento bien contento con la compra por 80 mil pesos estoy bastante satisfecho salvo por esos detalles que me molestan un poco pero por el precio se pueden perdonar la otra ventaja que yo le podría ver a esta falla del portacaril es que pueden usar un carrete número 5 para equilibrarla y estarían ok por lo tanto ahí no quiero ser muy pesado ha andado bien la pesca Lilo acá no es muy técnica porque en realidad es pesca de Pockets por allá al fondo ven a mi polola así que voy a tomar ahora algunas capturas a ver si es que lo logran ver lo otro que no he podido probar la caña es con la voy a parar por mientras con las truchas más grandes a ver cómo se comporta pero con truchas chicas se siente bien lo otro que se siente bien o transfiere muy bien el detalle del fondo desde el punto de vista de sensitividad no me quejo mencionarles que estoy con un líder río para pesca por tensión específico y que me ha ido bien estoy usando las moscas que agato para ustedes estoy atando mosca 1500 cada una como les digo ya he pescado 7 estoy usando la variación de la pesante y la variación de la hard scare me ha ido re bien he tenido pique de los dos mi señora está usando una variación de la pesante ya vamos a ver cómo nos va hay un pozón ahí nos estuve pescando hace un rato saqué dos vamos a ver si podemos sacar un par más la pesca de pocket pueden ver un video acá en el canal pueden buscar simonuca pesca pocket o simonuca pocket tanto en youtube como en google y les va a aparecer ese es otro tip que pueden tener cada vez que quieren buscar contenido en mi canal ponen simonuca en su búsqueda y el contenido que estén interesados ahí está primer lance en cámara sacamos una truchita chica vamos de nuevo hay otra como les digo la caña se siente bastante bien los piques se sienten bastante sensitivos o sea es una caña sensible yo diría que si estaban pensando en comprarse una caña de pesca Lilo barata es una excelente opción estoy bastante contento con la compra salvo esos detalles que yo creo que tienen que ver con un tema de control de calidad no lo sé pero por 90.000 pesos puesta en Chile lo que sí tienen que entender es que la garantía es un tema ahí tengo otra con China yo hasta el momento no he tenido que cobrarla ahí la pesqué con la variación de la Hard Scare pero si se fijan en lo que he hablado en un rato ya he sacado tres esta caña también se puede utilizar con línea normal vamos a ver si es que alcanza a hacer el cambio si no tendremos que verlo para otro video estaba pensando hacer un video de pesca con mosca seca con esta caña les recuerdo que esta caña va a estar en un sorteo así que suscríbanse al canal porque por ahí por abril aspirada para mayo del 2021 la voy a rifar junto con otros premios el carreter no pero la caña sí tuve un pique y lo perdí lo otro que probé con esta caña es dejar caer los perdigones o las moscas en este caso bueno son perdigones a fondo y arrastrar y sentir el fondo del río se siente se siente súper bien transmite bien hay otro tema que no les comenté como les comentaba en el unboxing el blank no es lijado le sacan una huincha que se pone antes de coser el blank y no la lijaron el tema está en que en la parte donde se conectan los distintos ferrules en las cañas las cañas Orbeez por ejemplo está lijado y en este caso no está lijado en ningún tramo entonces ahí es muy probable que con el tiempo se vaya poniendo un poco feo pero se los quería comentar también para que lo tuvieran en consideración ya yo me voy a saltar a otro pozón a este pozón parece que ya le sacamos todo obviamente es muy probable que queden fruchas todavía vamos a ir a probar otro y si pesco algo más grande prendo la cámara se me acaba de decir una más bonita que las anteriores pero también quería comentarles que en el carrete no sé si se va a ver en cámara el peso que le puse para equilibrar esta caña es el más chiquitito lo que también es un plus se siente liviana en Instagram posteé los pesos de las cañas que tengo para esta modalidad de pesca por tensión que son la VAPA la Nif Maniac y esta notar que la Nif Maniac puede parecerle un poco pesada pero tienen que entender que es de 11 pies así que yo creo que esta que es de 11 pies y medio es un poco más pesada que la VAPA pero la VAPA es de 10 pies entonces para que se haga una idea es una caña liviana con ese peso esta caña me equilibra ahí esta es para Donita Miercalia la campeona del día y dupleta que costen bueno aquí es una trucha más bonita la pelea con la caña se siente bien hasta el momento como les digo bien contento con la compra si el tema de la garantía es un tema porque si me preguntan que caña comprar por 90 lucas recomendaría esta pero que caña Nifera o multipropósito comprar en ese caso recomendaría la VAPA porque tiene garantía en Chile y que se yo pero bien contento mi señora se ha ido super bien también ella está usando la técnica Tenkara en otro video vamos a hablar de la técnica Tenkara y el setup que armé para ella y como iba aprendiendo a pescar que es una super buena opción para empezar a pescar o enseñarle a alguien a empezar no tienes que estar pensando en el carrete y ahí si ella quiere la evolución natural es con carrete pero si no es un estilo bastante válido de pesca con mosca así que bueno yo me voy a despedir esas son mis impresiones de esta caña la Maximum Catch perdón la Max Catch In Touch Competition Nifera de 10 pies y medio el número 3 tiene sus bemoles como les venía contando trató de ser una caña bastante bonita porque es bastante bonita con detalles simpáticos pero con detalles también que la hacen pensar un poco especialmente por el tema de garantía como les dije el tema del portacarrete el tema de los puntos de alineación esas cosas son las que no me gustaron pero la sensibilidad la precisión todo eso está claro no es una caña que cuesta 500 lucas pero para las 90 lucas si quieren partir con la pesca al hilo pesca por tensión y más encima pueden pescar con línea número 3 no se pierdan ese vídeo pescar con seca es una súper buena opción y 90 lucas incluyendo el despacho rápido que vale 23 dólares creo que ahora la caña ya subió un poco de precio está en 91 dólares y el despacho son 23 y el precio del dólar de hoy que ha ido bajando son como 90 mil pesos así que bueno con este paisaje los dejo espero que el vídeo les haya gustado si les gustó denle like cualquier consulta acá o en las redes sociales no olvidar que estoy haciendo moscas las moscas que uso yo son las mismas las que estoy vendiendo son las que más uso por lo tanto son las que vendo a 1500 cada una si me compran más de 10 mil pesos de mosca hago un descuento el 10% el despacho todo chile es de 5 mil pesos y los patrones están anunciados si compran en febrero hay un concurso de promoción y también no se me puede olvidar comentarles que esta caña la Max Gatch In Touch Competition Nymph la voy a tener sorteada a finales de abril principios de mayo para todos los suscriptores del canal suscríbanse al canal para que les lleguen avisos haganle clic en la campanita porque voy a explicar cómo va a ser el concurso en el transcurso de la semana que estén muy bien ahora sí si les gustó el video dale like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal no 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 ¡Suscríbete!